Música Hoy no tenemos más que agradecimientos ante usted por esta obra que es una de muchas en la que nos ha ayudado aquí a los boqueños Hoy Boca del Río camina hacia adelante, todos organizados, todos dispuestos a poder consolidar esta gran ciudad como una ciudad capital en materia turística en materia económica, en materia de obra pública y en los sectores en los que podamos ir avanzando y hacia adelante Esta calle, La Hidalgo, gobernador tal y como usted lo vio forma parte de un proyecto integral de renovación de lo que es el casco de nuestra ciudad el centro de Boca del Río Hoy estamos afortunadamente ya inaugurando esta avenida y después en los siguientes días lo estaremos invitando para que inauguremos la obra de remodelación total del centro de la ciudad pero hay muy buenas noticias para este año vamos a seguir trabajando muy fuerte y el gobernador también nos ha autorizado nos ha visto con muy buenos ojos la rehabilitación también del teatro Fernando Gutiérrez Barrios y en los siguientes días estaremos ya trabajando en ese tema ahora veníamos platicando con el gobernador precisamente hicimos un recorrido sobre el terreno que ha sido donado por el municipio al gobierno del estado y donde gentilmente el gobernador Javier Duarte ha hecho todas las gestiones y ya es una realidad que el 13 de febrero estarán todos y todas invitadas a que juntos coloquemos la primera piedra aquí del hospital de Boca del Río el primer hospital público que vamos a tener en nuestra ciudad esto se hace con un gobierno de la prosperidad para que Boca del Río siga caminando y Veracruz hacia adelante muchas gracias señor gobernador Boca del Río se manifiesta muy complacido y muy reconocido por este trabajo que usted ha venido encabezando el día de hoy estamos inaugurando aquí en Boca del Río con esta obra, el programa Un Día, Una Obra Adelante esta es una obra que confirma nuestra alianza para impulsar el avance de Boca del Río hacia adelante aquí está el testimonio del compromiso compartido con la reconstrucción de este importante sector del municipio la calle Miguel Hidalgo no es una más forma parte de un eslabón importante de este sector con la carretera que va hacia Medellín un sector alrededor del cual todos los días se vive intensamente la dinámica de Boca del Río sirve de acceso al centro de rehabilitación infantil de Veracruz el CRIBER del que todos nos sentimos orgullosos así como también a importantes zonas habitacionales como Infonavit Las Vegas Puente Moreno y Arboleda San Ramón donde viven miles de familias boqueñas tengan la seguridad de que vamos a continuar su rehabilitación trabajando juntos compartiendo responsabilidades y cumpliendo metas queremos que este se consolide como un eje de desarrollo donde se despliegue el potencial comercial y turístico de esta zona les anuncio que vamos a hacer de dos carriles el puente que está sobre el arroyo Moreno para que deje de ser un cuello de botella a la vialidad y que vamos a rehabilitar los 4.7 kilómetros de asfalto que llegan hasta la carretera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.